Señoras periodistas, eso quiero poner mi denuncia, y eso hemos sido, todos los vidrios rotos, los policías nos han roto, los vidrios, sin miedo han cogido, nos han ordenado, nos han ordenado, nos ha dicho, quienes hayan ordenado, nosotros queremos saber cómo van a ordenar esa autoridad superior, con nuestros votos llegan al poder y para que nos hagan gasificar, para que nos hagan golpear a nosotros. Nos hemos constituido a las 4 de la mañana, 4, 5, 6, los policías ya estaban siempre aquí, altos policías, más como mil policías, y después, estaba hasta las 9, 9 y media, ha llegado el ministro, el ministro, dialogaremos, suspenda, nos ha dicho, no hemos dialogado nada, porque se han hecho la bula de nosotros, estamos todavía tranquilos, no había nada, no había la gasificación, a las 12, por ahí ha empezado la gasificación, a nosotros ya a golpearnos, a las mujeres nos han gasificado, no nos han respetado, ni de la tercera edad, nada, ahorita hay heridos, yo he visto sangrando, un viejito mal que era de la mandíbula, le estaba sangrando, entonces el humo negro era grave, era el humo, señor periodista, ayer, ya no he visto, Axito era de nosotros, Axito, en este punto estábamos nosotros, más abajo tal vez, no he visto, porque más abajo también, igual estaba la pelea.